... Jugó durante 15 años al máximo nivel, repartidos entre Francia, Holanda, España y Turquía. Para los aficionados de la Liga, sin embargo, siempre será aquel central elegante... ...que fue pieza clave en el mejor Sevilla de la historia. Retirado desde el verano de 2014, Julien Escudé vive ahora alejado del fútbol y los terrenos de juego... ...y acaba de emprender una nueva aventura profesional... ...al frente de uno de los restaurantes de moda en el centro de Madrid. Bueno, que el fútbol yo empecé a 6 años, luego a los 15 años he empezado una academia de fútbol... ...para ser profesional y ahora, 20 años después, con las distancias, vemos que ya he hecho una carrera muy buena. He podido lograr todos mis objetivos y ahora es una etapa nueva, con su estrés, con su tensión... ...con sus novedades, para mí, porque no es un sitio que yo conocía antes. En la vida de este francés recordado con gran cariño en Sevilla, el fútbol ha sido sustituido por la gastronomía, su otra gran pasión. De sus años en el Pizjuán, sin embargo, se recuerdan esas características siglas SQD que solía lucir en su camiseta... ...unas siglas que ahora ha recuperado para dar nombre a su restaurante, el SQD Midpoint... ...un proyecto que llevaba tiempo rondando en su cabeza. Pues llevo varios años ya, mientras yo estaba jugando y al principio en Francia, en la liga francesa... ...he conocido a un amigo que sigue siendo mi mejor amigo, que siempre ha tenido restaurante en Francia... ...así que desde entonces siempre me ha gustado la gastronomía. Segundo, ya he encontrado mi mujer, que se dedicaba a la hostelería, al restaurante... ...durante toda su carrera, y mientras ya había que pensar en una reconversión... ...cuando ya había que dejar el fútbol, entonces un proyecto común queríamos hacer... ...en una ciudad buena como Madrid, una capital, y hacer algo juntos dedicado a la restauración de la hostelería. Es una mezcla de nuestros viajes, durante mi carrera, que sea en Andalucía... ...que han sido también los dos últimos años en Turquía... ...algunos platos son con especies turcas... ...y luego también un enfoque sobre la carne, dedicado a la carne... ...estamos asesorados con el mejor canicero del mundo, que es parisino, Yves-Marie Le Bourdonet... ...que nos busca los animales en Francia y en España, solamente lo mejor para la carne. Tenemos carne francesa española, la carta de vino también francesa española. Volviendo a su etapa como futbolista, Escudé vivió sus mejores años... ...en aquel inolvidable Sevilla de los Canuté, Luis Fabiano, Jesús Navas y compañía... ...que deslumbró a mediados de la pasada década. En el club hispalense, el francés conquistó seis títulos... ...dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey... ...y una Supercopa de España. Cinco de los cuales llegaron en apenas una temporada y media... ...y el equipo se mantuvo siempre en las primeras posiciones de la tabla en la Liga. Una edad de oro para el Sevilla, que Escudé achaca diversos factores. Yo creo que un conjunto de muchas cosas. Yo creo, siendo los fichajes de Monchi, el ambiente, la gana que tenía la afición... ...de crecer y de hacer buenas cosas, de nosotros mismos. No hacíamos mucho trabajo en el campo, pero había como una unión... ...dentro del vestuario y había como Carida, que estaban... ...y que necesitaban crecer juntos. Y luego estaba así el hambre de seguir disfrutando juntos... ...por los años, por los partidos. La plantilla actual del Sevilla cuenta con hasta seis compatriotas de Escudé. En los últimos años, la presencia de franceses... ...ha ido en aumento en el conjunto andaluz. Aunque el preferido de nuestro protagonista es, curiosamente, el más ofensivo de todos... ...el ex del Paris Saint-Germain, Kevin Gamiro. Un jugador que siempre ha cumplido desde su llegada a la Liga... ...pese a no haber sido casi nunca un titular indiscutible. Enseñaba mucho su mentalidad, su profesionalidad, porque él era igual cuando estaba en París... ...no era un titular, siempre llegaba ahora mucho dinero con los inversores, grandes estrellas... ...pero él siempre hacía su trabajo y siempre rendía por lo que le pedían. Y en el Sevilla ha tenido sus oportunidades, lo ha enseñado, ha tenido menos tiempo... ...y cada vez que salía, rendía tan bien. Entonces yo creo que eso enseña esa mentalidad, sus características... ...que para mí es un muy buen delantero. Luego nunca ha conseguido ser un titular a 100% y poder enseñarlo. Desde su nuevo hogar, el SQD Midpoint de Madrid... ...Julien Escudé continuará muy atento a las evoluciones de su Sevilla... ...y de hombres como Kevin Gamiro, mientras trata de alcanzar, en su nueva vida... ...el éxito que ya le sonrió en sus días de corto, en el Ramón Sánchez Pizjuán.